Saludos, amigas y amigos de mi canal de YouTube. En esta ocasión te voy a demostrar cómo colábamos el café en los años 50. El colador era de tela, era algo como este, y buscábamos un envase, le decíamos cacharro, del tamaño más o menos del colador, para que podré introducir el colador dentro del cacharro o envase. Ya yo introduje la harina, cuatro cucharadas de harina dentro del colador, y ahora le vamos a echar a la harina el agua hirviendo. Tiene que ser el agua hirviendo para que el líquido o el café nos quede bueno. Mientras más caliente el agua, mejor queda. Estoy echando, echándole el agua a la harina, y ahora va a salir el café. Le voy a demostrar cómo va saliendo nuestro cafecito negro, que queda bien sabroso. No hay cafetera que te haga el café como te hace un colador de tela. Yo tengo una taza aquí que era de mi mamá de aquella época, y le voy a demostrar en la taza cómo quedó nuestro café. Tenemos el café. Caféito, como decía mi papá, cargadito. Café bien, bien bueno. Y espero que ustedes hagan su caféito negro, bien sabrosito, y me digan si es verdad que no hay cafetera eléctrica que te haga un café como lo hace el colador de tela. Yo les voy a enseñar cómo hacer un colador para que siempre tenga un colador en su casa por una emergencia. Cuando el huracán María, yo me acuerdo que la gente estaba por todos lados buscando coladores de tela o haciéndolos, porque como no había luz, se facilitaba el colar el café utilizando un colador de tela. Como les dije anteriormente, en el próximo video, les voy a demostrar cómo hacer el colador. Es bien, bien fácil. Como siempre, les invito a suscribirse a mi canal y a decirme qué tema les gustaría que les demuestre en el próximo video. O sea, de qué tema hacer el próximo video. Así que hasta el próximo video. Muchas cosas buenas. ¡Gracias! ¡Gracias!